La cruz por ti murió, mi pecado el llevó, con poder resucitó. Sigues siendo siempre, mi refugio mismo, Jesucristo es la verdad, que le dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Estás vivo, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró de Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Estás vivo, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Estás vivo, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre se ha exaltado, se ha exaltado.